Comienza como un susurro, una promesa. La más ligera de las brisas baila sobre los gritos de muerte de 300 hombres. Esa brisa dio paso a un viento. Un viento, hermanos, de sacrificio. Un viento de libertad. Un viento de justicia. Un viento de venganza. Nada detendrá la marcha de mi imperio. Atacaré a los griegos con toda mi armada. Reinará la muerte y la destrucción. Sí. Así será. ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!